En St. Mary's School tenemos como misión el proporcionar a sus hijos una educación católica de calidad en un entorno moral, intelectual y espiritual. Ofrecemos a sus hijos un programa de alto nivel académico. Contamos con actividades deportivas con áreas para béisbol, softball y kickball. En St. Mary's School integramos los valores, la moral y el amor a Dios con el aprendizaje académico. St. Mary's School, excelencia académica y formación espiritual. St. Mary's School, excelencia académica y formación espiritual.